Bienvenidos a este Evangelio Diario. Un saludo desde el Santuario de la Virgen de Cotoca en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Las lecturas están tomadas de Jeremia capítulo 13 versículo 1 al 11. Esto me dijo el Señor. Ve, cómprate un cinturón de lino y rodéate con él la cintura, pero no lo metas en agua. Me compré el cinturón según me lo mandó el Señor y me lo ceñí. El Señor me dirigió la palabra por segunda vez. Toma el cinturón que has comprado y que lleva ceñido. Ponte en marcha hacia el río Eufrates y lo escondes allí entre las hendiduras de las piedras. Fui y lo escondí en el Eufrates según me había mandado el Señor. Tiempo después me dijo el Señor, vete al río Eufrates y recoge el cinturón que te mandé a esconder allí. Fui al Eufrates, cabé y recogí el cinturón del sitio donde lo había escondido. Estaba estropeado, no servía para nada. Entonces el Señor me habló así. Esto dice el Señor. Del mismo modo consumiré la soberbia de Judá, la gran soberbia de Jerusalén. Este pueblo malvado que se niega a escuchar mis palabras, que se comporta con corazón obstinado y sigue a dioses extranjeros para rendirles culto y adorarlos, será como ese cinturón que ya no sirve para nada. Porque del mismo modo que se ajusta el cinturón a la cintura del hombre, así sé yo que se ajustaran a mí la casa de Judá y la casa de Israel, oráculo del Señor. Para que fueran mi pueblo, mi fama, mi alabanza y mi honor. Pero no me escucharon. Palabra de Dios. El Salmo está tomado de Deuteronomio, capítulo 32, versículos 18 al 19 y del 20 al 21. Despreciaste a la roca que te engendró. Despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Lo vio el Señor e irritado, rechazó a sus hijos e hijas. Despreciaste la roca que te engendró. Pensando, les ocultaré mi rostro y veré cuál es su suerte, porque son una generación pervertida, unos hijos desleales. Despreciaste a la roca que te engendró. Me han dado celo con un Dios que no es Dios. Me han irritado con sus ídolos vacíos, pues yo les daré celos con un pueblo que no es pueblo. Con una nación fatua los irritaré. Despreciaste a la roca que te engendró. Lectura Del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 13, versículos 31 al 35. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola al gentío. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alto que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en su rama. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con tres medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábola y sin parábola no les hablaba nada para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Abriré mi boca diciendo parábola. Anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor y bendita sea su palabra en este día. Bendito lunes. Iniciamos nuestra semana enriqueciendo nuestras vidas con todo lo que el Señor inspira. Y mire las parábolas. Esta técnica en la cual con términos sencillos, con términos populares, imágenes muy comunes del diario vivir. Yo hago a las personas que se hagan parte de la historia. Es una técnica, una pedagogía donde hago parte a todos los oyentes de la historia para que ellos se manifiesten según la historia. Los hago parte. A ellos les toca responder. A ellos les toca dar una respuesta a lo que la historia propone y a lo que la historia va desarrollando. Y es por eso que utiliza las parábolas para hablar con el gentío porque le da una responsabilidad al pueblo. Le da una responsabilidad al oyente. Al hacerse parte, se hace responsable con su vida, con sus actos y con sus decisiones. Y esa responsabilidad la tenemos todos. Ya que Cristo ha venido a hacernos parte de una historia de salvación, de una historia de amor. Y somos responsables de nuestra respuesta, de nuestros actos. Por eso es que la primera lectura nos habla de cómo este pueblo, tanto Judá como Israel, prefirieron darle la espalda a Dios. En vez de ser su orgullo y su alabanza, se convirtieron en su vergüenza. No es que Dios pase vergüenza, sino que lo que más amó le dio la espalda. Su creación, su creación, su elección, el pueblo elegido le da la espalda. O sea, no se hace parte de la historia de salvación. No se hace responsable en su parte de responder a Dios dentro de esta historia de salvación. Dios en su inmensa misericordia toma un pueblo, lo rescata, lo cuida, lo guía, pero el pueblo no se hace responsable de sus actos. Y sus actos, en vez de engrandecer al único y verdadero Dios, lo que hacen es darle la espalda a Dios. Buscan dioses que no son dioses. Buscan aquello que no es Dios para satisfacerse de cosas que nunca van a satisfacer sus corazones. Por eso es que las parábolas te llevaban este compromiso, a este deseo ser parte de algo mucho más grande, deseo ser parte y responder con mi propia vida a esto más grande, a lo que el Señor me invita a vivir. Esta parábola se hace carne en mí y yo respondo con mis actos responsables y llevando adelante una vida atada al Señor. Esa imagen de ese cinturón de lino que se envuelve el profeta, yo los até a mí, los hice posesión mía, pero ustedes me rechazaron. Mire de hermoso, el Señor nos ató a él. Hay otro versículo que dice que con lazos de amor nos atrae, nos atrajo en su amor y nos ató a él para hacer posesión suya. Mire de apasionada, que es la palabra del Señor hacia nosotros para hacer posesión suya, nos ató a él, nos ató a su amor, nos ató a su grandeza. El Señor no nos menosprecia, no nos disminuye, no nos mira como algo que él puede usar, sino que nos mira con amor. Nos mira con un amor que es capaz de dar la vida y nos quiere parte de esa vida en abundancia, pero nosotros lo rechazamos. Por eso es que la antífona del Salmo dice despreciaste a la roca que te engendró, olvidaste al Dios que te dio a luz. Mire, el amor del Señor que nos engendró y que nos atrajo hacia él, lo olvidamos. Después que nos elige como pueblo, después que nos elige como propiedad suya de su amor, de su corazón, no como esclavo suyo. No confunda, no. El Señor no quiere esclavos, quiere amados suyos. Y es por eso que fue capaz de liberarlo de las peores situaciones, de las peores persecuciones, de la esclavitud más profunda en la que estaban ahogándose durante tantos años. Ese Señor que te ama, ese Señor que te ata a él para protegerte, para cobijarte, para consolarte. Lo único que quiere es tu respuesta amorosa. Lo único que quiere es que reconozca que nadie más que él, no hay otro Dios. Solamente él y sólo su amor es infinitamente grande y perfecto. Ya no rechacemos más al Señor. Ya no rechacemos más ni le demos la espalda que nos amó primero. Bendito sea el Señor en este lunes que nos da la oportunidad de aceptar ese amor infinito y decir gracias, Señor, porque tú nos has elegido y nosotros queremos elegirte a ti como el dueño y Señor de nuestras vidas. Amén, amén, amén. Amén. Quiero invitarte para que juntos oremos, para que juntos comencemos esta semana como hombres y mujeres nuevos atados al Señor. Señor, queremos atarnos a ti, que tú nos ates con ese lienzo de amor junto a ti para enfrentar todo lo que viene. Separados de ti caemos derrotados. Separados de ti nos agotamos, nos cansamos, nos agobiamos. Atados a ti tenemos la fuerza que nos sostiene. Tenemos la grandeza que nos acompaña. Tenemos al Dios victorioso que vence nuestras batallas y nos lleva a grandes victorias atados a ti. Ya no queremos negarte ni rechazarte. Ya no queremos despreciarte como lo hemos hecho hasta ahora, sino que agarrados de ti nunca más nos soltemos de ese lazo de amor. Agarrados de ti, de tu consuelo, nunca más nos apartemos de ese consuelo de amor que nos abraza y no nos suelta. Bendito Señor, no queremos olvidar las grandezas que has hecho en nuestras vidas. Es por eso que te adoramos y te glorificamos y clamamos que esta semana sea una oportunidad nueva, de una vida nueva, en libertad y en salud, en libertad y en sanidad, en libertad y en victoria, donde todas, todas las cosas que quieran herirnos, dañarnos y derrumbarnos, no puedan hacerlo porque atados a ti estamos agarrados del más fuerte, del vencedor. Atados a ti hay seguridad y victoria. Atados a ti sabemos que tu amor es lo único que necesita nuestra alma. Es por eso que bendigo a todas las personas que reciben este evangelio diario, a todas las personas que reciben esta oración para que sus corazones fortalecidos en Cristo, atados a su amor, crezcan en el gozo y en la paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, pasan los días, pasa la semana y el tiempo cada vez nos acerca más a este gran viaje que vamos a tener a los santuarios marianos. Octubre del 14 al 28 de octubre vamos a tener la visita a los santuarios marianos. Si tú eres de otro país de Bolivia y quieres participar, ya sabes, puedes comunicarte al número que he ido publicando en los anteriores videos, al número que está en, o puedes buscar, Nuevo Amanecer Travel y ahí comunicarte para participar de este hermoso viaje, que es un viaje de mucha gracia y de bendición. También estamos cerca 10 y 11 de agosto este gran retiro de liberación, de sanación que se llama Restaurado. El Señor quiere restaurar nuestra vida. Comunícate con Comunidad Betania para participar de estos dos días de gloria que el Señor nos va a regalar aquí en Santa Cruz de la Sierra. Y en noviembre este retiro para la formación de predicadores y evangelizadores en el Espíritu Santo en Costa Rica. No te los pierdas. Yo te bendigo para que sigas y tengas un gran día. Amén, amén, amén.